Pymes, Perú. Candidato a la Alcaldía del Distrito de la Molina por el Partido Restauración Nacional. Doctor, muy buen día, bienvenido al programa. Buen día, Romulo, encantado de estar con el día de hoy. Bueno, recordando después de... Recordando tanto tiempo atrás, ¿no? Los años 96. Los años 96 cuando estuve de gerente municipal de San Juan del Uribancho. Gran trabajo que hicimos, un poquito para recordar y a nuestros televidentes ponerlo en auto. Tu compromiso arrancamos para la micro y pequeña empresa. Llevamos 45 jóvenes promotores de la micro y pequeña empresa. Y yo recuerdo que nos acompañaste juntos con Betty Soria a caminar por los interiores del distrito. Así es, así es. Verdaderamente, pues, y hay que decirlo, ¿no? Tú fuiste el gran promotor, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, de las pymes. Y verdaderamente era, pues, un motorcito que caminaba y caminaba con la finalidad, pues, de lograr lo que hemos logrado ahora, ¿no? Sí, gracias a Dios. Yo te felicito, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, hemos avanzado. Y bueno, en eso estamos. Hemos avanzado. Bueno, por su lado también ha avanzado usted, doctor. Nosotros estamos atentos de su carrera. Gracias, muchas gracias. Hoy todavía como regidor, pero... Hoy día como regidor, y si tal, de la Molina, ojalá, de todas maneras, vamos a estar, estamos en la, en el fragor, pues, de la LIT, ¿no? Bueno. Ahora, de hecho, ¿cómo va este tema? Va muy bien, va muy bien. Bueno, yo tengo, ya gracias a Dios, pues, una gran experiencia municipal. Tengo 12 años ya de regidor. Yo inicié en el periodo de Lucho de Ivoz, y ahora estamos en el periodo actual. Real, verdaderamente yo considero que un alcalde, me lo ha dado la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida marca que un alcalde tiene que ser un gran promotor y gestor de la gestión municipal. Ahora, pero Lucho de Ivoz también está en la carrera al siguiente municipal por un siguiente periodo, ¿no? No, no, Lucho de Ivoz no. Lucho de Ivoz ya, él quedó hace cuatro años, y el que está en la carrera por un siguiente periodo es el alcalde actual, Juan Carlos Zurek. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que dentro de este proceso de querer ser alcalde del distrito, yo quiero aprovechar mi gran experiencia, mi gran conocimiento, como se dice, pues, de la municipalidad por dentro y de la municipalidad por fuera. Conocemos todos los ámbitos municipales, conocemos todos los requerimientos de todos los grupos sociales, y sabemos dónde tenemos que caminar, ¿no? Ahora, cuando uno piensa, pues, en La Molina, un distrito de 65 kilómetros aproximadamente. Así es, así es. Con una determinada población. Así es. ¿No podría pensar que La Molina tiene todo? Sí, no, no tiene todo. No es cierto. No es cierto, no es cierto. La Molina es un gran distrito para vivir. Yo quiero recuperar toda esa capacidad que tiene el distrito para poder vivir bien, para sentirnos cada día mejor. Y todo eso tiene que hacerse con gestión y con promoción. Entonces, La Molina tiene sectores socioeconómicos de todos los niveles, así también como tiene sus sitios marginales, sus asentamientos humanos, que están cada día mejor, pero que es un porcentaje entre 16 y 20% de la población vive en estos lugares, con necesidades diferentes. Vamos a incorporar a nuestro colega, el periodista Rolando Díaz, que también se suma a esta conversa. Encantado, encantado. Yo quisiera preguntarle como candidato y como vecino de La Molina. Ah, qué bien, qué bien. Ha habido muchos cuestionamientos en informes periodísticos bastante contundentes con respecto a problemas de propiedades dentro del distrito de La Molina. Sí, pues. ¿Cómo va esa situación? Mire, esa situación yo creo que ya está internalizada en el aspecto legal. Sí, yo también me he enterado, me he enterado que ha habido una serie de problemas con propiedades, que lo que pasa es que han habido lugares donde las casas quedan ya en poder de los padres, que son ancianos, los hijos se van. Yo siempre digo, ¿no? El bebé nace acá, la vida te hace de acuerdo a tu intelecto crecer más y acabas a la misma altura. Solamente que para el bebé hay una gran preocupación de los papis y cuando llega el viejito nadie se preocupa por ellos. Entonces, ahí es donde debe entrar el Estado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que a estos señores que han estado con problemas de diferentes motivos de salud, han habido apropiaciones de la gente que trabajaba con ellos a través de malos elementos, como ya hemos visto pues ahora en el, ¿no? Y estos malos elementos se han aprovechado para apoderarse en ellos de casas. ¿Cuál es el papel que juega acá el alcalde de La Molina que estaba... Mire, yo, no, no, claro. El alcalde de La Molina, no estoy muy, muy puesto en el tema porque está judicializado, pero sé de que él tenía cierto conocimiento de esta gente que estaba metida en esto. Ahora, hubo un sector de La Molina, por ejemplo, que habían hecho construcciones más allá de lo que la propiedad misma le permitía. Claro, claro. Esto fue parte de un informe de Cuarto Poder hace aproximadamente unos seis meses. Pienso que sí. ¿Cómo se regularizó eso? ¿Se solucionó? Claro, dentro de las situaciones que uno, dentro del tema molinero, amerita mucho es la intangibilidad de los cerros. Muchas personas que viven colindantes con los cerros comienzan a aprovecharse de esta situación. Entonces, ahí es donde la municipalidad tiene que marcar bien su pauta. ¿Hoy está regulado ya? Ya está regulado. Ahora, usted hablaba de los cerros, justo estaba revisando ahí algunas propuestas suyas. Usted habla de proteger los cerros, pero convertirlos en cerros verdes. En cerros verdes, claro. Nosotros tenemos que ver lo que nos falta en la municipalidad, en el distrito, en la gestión, es tener una planta de tratamiento de aguas hervidas. Con ese planta de tratamiento de aguas hervidas se tiene que hacer todo un proceso, todo un proceso ya mecánico para efectos de estos cerros que son, pues, unos cerrales, por verlos verdes, ¿no? Y se puede por medio de técnicos como goteos por, riesgo por goteo, goteo por aspersión y mil cosas. Quienes viven en La Molina y trabajan de San Isidro hacia Lima, tienen un gran problema de tránsito vipular todas las mañanas. ¿Hay un gran proyecto que se está desarrollando para que esto pueda ser distinto? Bueno, sí, mire. En este momento nosotros venimos de La Molina y vemos que venimos en un tráfico fluido. ¿Por qué es esto? Porque la gran cantidad de colegios que existe en La Molina nos genera un tránsito de inicio de entre 5 mil a 8 mil carros diarios. Porque cada alumno que estaba en el Villa María o en el Newton o en otros colegios que hay generan todo este tráfico. Hoy día no hay colegio, uno va y viene como si nada. Quiere decir que la población dentro de La Molina, que tiene que salir o entrar, si no hubiera esto, saldría normal. ¿Usted es miembro de Restauración Nacional o invitado al Partido? Yo soy invitado al Partido de Restauración Nacional, con mucho orgullo. ¿Con una cercanía, digamos, con qué representantes políticos del Partido? Con el Pastor Humberto Olay, con el congresista Humberto Olay. ¿Atraviesa, el Pastor Humberto Olay, atraviesa, tocando un paréntesis, político, un problema ahora con el tema de las bancadas que han renunciado masivamente? Ah, sí, he escuchado, he escuchado. Bueno, vamos a ponernos al día en el tema porque yo estoy netamente en mi tema municipal. Estoy netamente en mi compañía municipal. Ahora, ¿cuáles son los puntos más débiles por superarse y que debería superarse en una gestión suya? Ah, bueno. Yo tengo cuatro grandes pilares que nosotros tenemos que tenerlo bien en claro. Mi primera prioridad es el desarrollo humano. Como siempre, hemos tenido también cuando nos conocimos. Desarrollo urbano, seguridad ciudadana, ecología y medio ambiente. Dentro de estos cuatro rubros está toda la municipalidad. Pero lo que ha habido en esta gestión es que nos hemos desenchufado un poco del tema humano. Tanto de las cunas municipales, donde hay que darle soporte, por lo menos de alimentación, de educación, lo que hablábamos ahora que tú hablabas sobre el tema de la municipalización, que ya no se da, porque ha habido un par en esto, que no se da el soporte de los niños, soporte con profesores, porque tenemos que generar una sociedad más equilibrada. Al generar esa sociedad más equilibrada es con el soporte del Estado. Igual viene con los adultos mayores. Porque no sé si me equivoco en el dato, pero en La Molina, con lo que la gente pueda pensar, hay asentamientos humanos y comedores populares. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo se está manejando esto? ¿Cuántos comedores populares hay? Claro, tenemos 7 cunas municipales, que son lo más importante para mí, comedores municipales, tenemos como 4 comedores municipales, tenemos zonas como la zona de Musa, pegada a Manchay, que es una zona que hay que darle cierta protección. ¿Y cuándo es la dieta de un regidor en el municipio? La dieta de un regidor en el municipio es 2.106 soles. ¿Y el alcalde cuánto percibe en suelo? El alcalde percibe el triple de eso, 6.000 y pico de soles. ¿El presupuesto anual con qué cuentan? ¿Cuál es? Más o menos 108 millones, fluctúa, 1.5% anual va subiendo, 112. Y para terminar esta parte de cifra, ¿y en gastos corrientes cuántos se emplean? Aproximadamente 70 y tantos millones. Está dentro, digamos. Está dentro del tema, pero lógicamente sí me va a faltar. Pero el alcalde, como yo digo, sí tiene que ser promotor y gestor. Ahora tenemos una serie de instituciones privadas que tenemos que, para el desarrollo humano tenemos que entrar con la institución privada. ¿Cómo ha sido la gestión de SURE? Más de lo mismo, más de lo mismo. Yo le he dado gobernabilidad SURE. ¿Qué se esperaba y no hizo? Las vías, desarrollo humano, más centros de adultos mayores. ¿Su mayor cuestionamiento en este momento de parte de suya cocería? El mayor cuestionamiento que tengo es que se ha desenchufado de la población, se ha desenchufado del ambiente humano. El tema de la seguridad. La Molina tiene tres comisarías. Tres comisarías. ¿Es suficiente para atender? Sí, sí, sí. Las tres comisarías están situadas en la zona de Las Praderas, que es la parte de la zona sur. La otra está situada en La Planicie y la otra está situada en Santa Felicia. Entre las tres, tranquilamente podemos abarcar los 65 kilómetros cuadrados del distrito. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que empoderar a los mayores, a los comisarios. Tenemos que darle, pues, las facilidades logísticas. Porque acá tenemos, paralelo, el policía, el sereno, la junta vecinal. Entonces, cada uno por su lado. No hay esa conexión. El sereno tiene que ser, o con su escuela de serenazos, que tampoco no hay. Porque no puede ser que un sereno lo pongamos a un chico que agarramos de la calle, le pones un uniforme y le dice, vamos a hacer la seguridad. No es así. No es así. Tiene que iniciar una escuela de serenos. Y nosotros tenemos que empoderar a ese mayor comisario para que él sea... El mayor comisario de cada comisaría debe ser el subgerente de serenazgo de cada área. Entonces, él, con su soporte municipal de su sereno, más la junta vecinal, que son elementos internos, elementos de inteligencia, elementos de alarma temprana. ¿Qué es mejor que el vecino que sepa qué pasa aquí o qué pasa allá? Poniendo un cuadro comparativo de algunos seguros maestres de la Molina, Paul Figueroa, Lucho Dibus, Zurek, tal vez el más técnico, el último técnico, no sé si me equivoque, alcalde, pudo ser Paul Figueroa, por el tema de su profesión. Sí, por el tema que conocía. ¿No le falta un técnico más que un político a la Molina en su gestión? Podría ser, podría ser. Pero uno que trabajó con mucho énfasis en el desarrollo humano, que yo lo apoyé mucho, fui regidor dos veces en el periodo de él, fue Lucho Dibus. Lucho Dibus. Tú tienes que estar con la población, tienes que percibir lo que nosotros hicimos en el Centro Integral para el Adulto Mayor, el mejor de América Latina. Pero no solamente uno. ¿Cómo va eso a propósito? Porque ese es un tema de la inclusión social. Claro, claro. Este es el adulto mayor, también están las personas con discapacidad. Con discapacidad, pero perfecto. Como yo digo, hay un dicho lindo que hace poco lo tuve acá que decía, pues amar a un niño Down y amar a un ser con Alzheimer es amar al ser humano en su esencia. El que quiere eso, quiere a todos. Y aunque no se crea, es quienes hemos tenido la oportunidad de tener o un familiar con síndrome de Down o un familiar con Alzheimer, quienes tenemos mucho más sensibilidad y a veces cuesta cruzar esa brecha para quienes no han tenido esa experiencia. Así es, así es. Yo lo he aprendido en el camino. Yo lo he aprendido con todo el apoyo de inclusión que dábamos, por ejemplo, en la época de Dibos, con la equinoterapia para los chicos Down. Cómo se iban desarrollando. Y eso fue difundido, ¿no? Fue difundido, fue lindo. Y qué bien la escuela de equitación. Yo agarré, en mi época el regidor me dio la oportunidad Dibos, que yo fui un poco el operador político. Es una manera creativa de potenciar las fortalezas que puede presentar el distrito Claro que sí, pero lógico, claro que sí. Y direccionarlas a una necesidad como esta. Lógico, ¿no? Entonces teníamos una gran fuente que era la escuela de equitación que estaba ahí. La usamos para los serenos, la usamos para deportes, la usamos para la equinoterapia, la usamos para el adulto mayor. Entonces tenemos que utilizar todo lo que tenemos. Y tenemos que ser, como vuelvo a repetirlo, el alcalde dice promotor y gestor. ¿Por qué tendrían que votar por usted? Por mi gran experiencia, porque considero que tengo capacidad para estar armando el distrito. ¿Me decías 12 años de regidor? Tengo 12 años de regidor. Viviendo en La Molina, ¿cuánto tiempo? Viviendo en La Molina 22 años. Y con un gran conocimiento de toda la parte social del distrito. ¿Qué es lo que más le falta al distrito en este momento? Le falta volver a renacer, volver a ser lo que fue antes, volver a ser el Jardín de Lima, lo cual no lo es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Encantadísimo estar contigo. Le doy un mensaje a los votantes de La Molina. Bueno, a mi querido vecino de La Molina, que ya todos nos conocemos muy bien. Solamente espero que este mes de octubre, este 5 de octubre, voten por mí, voten por Restauración Nacional, es que es un gran partido. Y voten para que La Molina vuelva a renacer y para que La Molina vuelva a ser el Jardín de Lima. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor, ciertamente siempre queda marcado en la historia el trabajo que hicimos de los años de la década del 90. Ok, Rómulo. Y a Betty Soria, que está seguramente siguiendo. Así es, nuestra querida Betty. Un abrazo. Un saludo para ti, Betty. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos. Muchas gracias. Pymes, Perú.